Si, no, es pequeñas. Es pequeña, es como si está todo el equipo. ¡Arriba! ¡Arriba! Jamento.com Jamento.com Hostia, golpe. Con la otra de X, que es muy buena, tío. Jamento.com Hola, campeón. Ah, sí? Sí, ahora es muy tarde. ¿Ya? ¿Lo desayas a Ricardo? ¿Quién? Chame en total, chame. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, que la coño, va! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!